Seguiremos hablando de política, pues está en la línea telefónica Adolfo Pons con su comentario como todos los viernes. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas que nos hacen el favor de atendernos en estas horas. Empieza la revolución para pedir cabezas en el PRI después de la debacle electoral. ¿Cómo ves las cosas? Fíjate que la gota que derrama, ahora sí que el vaso, lo que enciende la mecha o echa a andar a todos, pues no es otra cosa más que esa pretensión que en un inicio tuvo el presidente del partido a nivel estatal, Santiago con su muy malogrado desplegado en los medios de comunicación y con un párrafo de autogloria, auto... ahora sí que auto... quiéranme poquito y auto... aquí voy a seguir, ¿no? Y lógicamente lo acaba de... Autojustificación también, ¿no? Perdóname. Autojustificación. Sí, una autojustificación de las incapacidades, ¿no? Este, cínicamente. Y luego viene, bueno, una muy desagradable expresión y muy lamentable nota dada por Bárbara Botello diciendo, señores, León se perdió por un mal candidato, ¿no? Entonces, digo, ya fue el colmo. Podría haberlo dicho en plural porque, pues, Martín Ortiz yo creo que obtiene unos números también deplorables. Bueno, pierden Martín con más del 20%, ¿verdad?, de la diferencia, ¿no? Y Verónica Barrios igual y no me digas, este, el Moches... A Viña. A Viña. O sea, pierde con más del 23%, o sea, esos son sus candidatos. O sea, ella es la arquitecta, fue la mano que meció la cuna. Fue la... digo, es cierto, en Contubernio con Santiago y con Fernando y Ricardo, los delegados del CEN en el Estado, ellos son los que hacen el tinglado, manosearon todas las planillas de, no nada más de León, sino de todo el Estado y ahora, pues, pretenden, ahora sí, repartir culpas de la derrota cuando... No forma parte del plan, FITO, pues, había todo muy estructurado, o sea, bajar las manos, no entrarle fuerte, apoyar al doctor Córdoba y luego culparlo de la derrota. Y luego culparlo de la derrota, el candidato no es mío, o sea... O sea, la conspiración de la que tanto se ha venido hablando, que parece pato, habla como pato y camina como pato. Y como pato, ¿verdad? Entonces, y nació de huevo y dijo cuacuaca, pues, es pato cuando crezca, ¿no? Entonces, si lo hicieron, pues, es un maquillabelismo ramplante, muy corriente, muy poco imaginativo, y bueno, pues, que la gente va a creer, este... Sí, fíjate que sí es cierto, fue muy mal candidato. O sea, no hay que olvidar los números, o sea, el 80% de las personas en la última encuesta dijeron que no iban a volver a votar por Bárbara Botello en ningún puesto político, ¿verdad? Y el 76% le otorgan una calificación de cuatro. Pero, ¿a dónde crees que derive esto? O sea, por ejemplo, las voces contra Santiago García, sí surgen aquí y allá, aisladas, candidatos ganadores, regidores, etcétera. Pero, ¿pasará algo? ¿Estatutariamente se puede hacer algo? Mira, estatutariamente quizá sí pudiera, si se violentasen más las cosas, ¿no? Alguien que presentara una ADN de demanda, se fuera al trife, exigiendo un poco de rendición de cuentas y cosas de ese tipo vía transparencia, ¿no? Pero nos vamos a la perspectiva política, a qué voces se han empezado a levantar y cuáles se van a conjuntar y a conjugar en un mismo fin. Eso es lo que más va a hacer daño, ¿no? Al final de cuentas, Gerardo Sánchez se está quedando solo. Y él, no hay que olvidarlo, él es la cabeza del grupo. Y el C Nacional, tarde que temprano, va a tener que hacer caso ante un hecho que es evidente. Fue una debacle en Guanajuato para el PRI la elección pasada. Y hay que tomar en consecuencia medidas. Es cierto que no van a ser de inmediato, no son para mañana, pero ya hay muchas voces que se están levantando de muchos grupos. Si mal no recuerdo, el primero quizá como sector importante fuese la CTM, antes incluso de la elección. Sí, así es, Hugo Varela. Hugo Varela dijo, yo desconozco al señor y yo desconozco a la presidencia y exigimos que se vaya. Que por cierto ha estado callado últimamente, pero sí tienes razón, él fue el que empezó. Un buen dato. Entonces, bueno, tenemos un sector importante y luego de ahí se empezaron a sumar personajes. Y yo y todavía Ricardo Ramírez, nieto, recién electo, ya diputado federal. Que cómo le batalló Ricardo, ¿no? Primero lo tumbaron por cuestiones de equidad de género, regresa a la candidatura, no aparece su nombre en la boleta. En la boleta y gana una elección. Lo llevan a recuento porque la diferencia fue mínima. ¿Compite contra el gobernador del estado? Ese sí directamente porque el distrito abarca también San Francisco del Rincón. San Francisco del Rincón. Y Purísima no, ¿verdad? Solo San Francisco del Rincón. No, nada más San Francisco. No, también Purísima. Y Silao, ¿no? A ver, también Purísima, pues el candidato del PAN era un exalcalde de Purísima. Pues es que no sé, ahí los pueblos del Rincón ya ves que están pegados. Sí. Ya me hiciste dudar si también Purísima o no más es San Francisco. Por el candidato PANista, que es un exalcalde de Purísima. Ah, ok. Pues este… David Padilla. Ese detalle. Pero bueno, al final están compitiendo con los pueblos del Rincón, que es la cuna del gobernador, y les gana la elección. ¿Sí? Y hoy lo primero que hace, señores, después de todo lo que hicieron, en base a todo y aquí están mis resultados, pido la cabeza de Santiago y compañía, ¿no? Deben de irse por dignidad, eso es lo que yo digo, por dignidad, por vergüenza, por ética. Bueno, nada más va a ser diputado. Sería terrible que quisiera mantener la dirigencia del partido y la diputación, y quizás la coordinación de los diputados con una oposición tan fuerte en su contra, interna, ¿no? Que yo en lo personal veo tanto a él como a Bárbara un poco cínicos, o aún muchos cínicos, muy desvergonzados, si a pesar de todo se mantienen como diputados. Deberían de renunciar hasta para eso. Tener vergüenza, ¿no? Y decir, señores, aquí está la candidatura, aquí están las diputaciones, adiós. Pero están demostrando que por muy poquito se venden. Bueno, pues como siempre las derrotas inducen crisis, habrá que ver si el PRI la puede procesar. Eso es lo importante, ¿no? El ser autocríticos en este momento y poder decir, ¿sabes qué? Tenemos que retomar y ver qué fue lo que... Entender en primera los mensajes que nos mandó la sociedad y los electores para poder entonces sí hacerle frente a alguna reconstrucción, a una reconfiguración y entonces poder empezar los trabajos en cara al 2018. Yo soy muy escéptico porque también veo a los liderazgos periodistas muy parcializados, ¿no? No lograron unirse en la elección, no apoyaron a Córdoba más que de palabra. Se concentraron Gerardo Sánchez en Salvatierra y Francisco Arroyo en Guanajuato Capital. Libraron sus respectivos expedientes muy concretos, casi diría yo aldeanos, y nadie se apareció en el resto del Estado. A Bribiesca tampoco se le respaldó, ¿no? No, no, no. Y cada quien, o sea, lo dejaron solo y adiós a todo mundo, ¿no? Entonces, pues ahora sí, dicen que la victoria tiene padre y madre, ¿no? La derrota no, pero en este caso sí hay. Bueno, el aliado chiquito del PRI, el verde, está creciendo, continúa creciendo en cada elección, gana cinco municipios. Digo, el verde solo gana cinco municipios, el PRI solo gana siete municipios. Ya no están tan lejos, ¿eh? Pregunta, fíjate que no he tenido ahora sí la delicadeza porque me quiero enfrentar con algo que yo traigo en la cabeza y no quiero enfrentarme a ello, ¿no? Que me está atormentando ya. La suma de la población que gobierna el verde, estoy casi seguro que es mayor, a la del PRI. Claro, si descuentas los tres municipios donde van en alianza con Panal y que en todo caso debería ser repartida proporcionalmente a sus votos, los cinco municipios del verde representan más población y más presupuesto que los siete municipios del PRI, donde el PRI está solo. Entonces, en ese momento… San Felipe, Uriangato, por ejemplo, ¿no?, que es importante, San José Iturbide. Bueno, entonces… Y estuvieron a un pelo de ganar San Pancho, que si les hubiera dado una ventaja fenomenal, ¿no? Sí, no, pero no se ganó, lo ganó el PAN. Pero si ese es el caso, como así debe de ser, entonces el PRI se convierte en la tercera fuerza política del Estado respecto a la población que gobierna. Hay que hacer el análisis, creo que vale la pena. Sí. Igual del número de regidores. Igual del número de regidores que tenemos, ¿no? Entonces, digo, los números no son nada halagüeños, estamos… Fue una catástrofe, estamos volviendo a finales de los 90. Yo no recuerdo una situación así con precisión, pero debe ser, hay que encontrarla a finales de los 90. Muy bien, Fito. Mucho trabajo por hacer el análisis después de las cifras electorales. Así es. Más para ti que te gusta esta cuestión de la medición en base a números concretos. Ah, bueno. Pues ahí tenemos para entretenernos un rato. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes. Buen fin de semana y nos escuchamos aquí. Te leemos también, tu artículo aparece el día de hoy en Zona Franca y es precisamente sobre estos temas. Sobre el tema. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a una pausa, regreso.